Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar les pido que me dejen su manito arriba, que se suscriban, que de esa forma me ayudan muchísimo a seguir traigándoles contenido para este canal. Ahora sí, ¡comenzamos! ¡Suscríbete! O donde ustedes tengan las descargas, ¿vale? Bajan al final y aquí va a estar el último archivo descargado, ¿vale? Le damos clic y le damos en Instalar. Listo, ahora sí le damos en Abrir, ¿vale? Aquí nos va a saltar esto de Consejer permiso, le vamos a cliquear ahí y le damos en la pichita hacia atrás y ya nos va a abrir el juego con normalidad, ¿vale? Aquí voy a detener el video y abrirlo nuevamente. Vale chicos, estamos aquí dentro del juego y aquí tenemos la versión del creador DevilX86 que es el modmenu V1.6, ¿vale? Los créditos se los doy al canal de KingOfDarnX, que es un suscriptor que está pendiente a traerme los últimos modmenus que van saliendo, ¿vale? Chicos, dentro de lo que trae este modmenu tenemos lo de ver impostores, lo de mostrar la lobby info, es la información. Nos muestran una pestaña pequeña aquí abajo del modmenu. Por acá tenemos lo del tamaño del texto de la lobby info. Por aquí tenemos lo de atravesar paredes, velocidad, máxima iluminación, lo de fake impostor, lo de falsa tripulación, lo de llamadas de emergencia, lo de llamadas de emergencia sin tiempo de espera. Tenemos también lo de completar las tareas, ¿vale? Por acá tenemos, esto es de identidad, de esto es nuevo, que recién han agregado. Por acá tenemos lo de matar al impostor, changre o murder, que es para culpar al impostor, algo así, si no recuerdo. Lo de copiar jugador, lo de cambiar el ciclado de color, de mascota, de sombreros, el ciclado de las skins. Esto es para saltar los votos, pero aquí nos dice que tenemos que ser el host, ¿vale? Para todas esas opciones tenemos que ser el host. Igualmente para la de teletransportar y la de murder crew, que es para seleccionar a un jugador a que el impostor lo asesine, ¿vale? Por acá tenemos lo de cerrar las puertas, lo de reparar, lo de las animaciones, ¿vale? Y aquí esas opciones, lo de fake impostor y forzar el impostor nos dice de que tenemos que ser el host, ¿vale? Igualmente aquí para seleccionar que amigos querramos que sean los impostores, tenemos que ser el host, ¿vale? Aquí tenemos lo de kill cooldown, ¿vale? Lo de máximo de jugadores, tenemos también lo de ver el chat y lo de ver el chat como fantasma, ¿vale? A ver, vamos dentro, ya voy a usar una partida pública, voy a estar activando la de ver impostores, ver la info, lo voy a subir un poquito, lo voy a poner en 10. El de atravesar las paredes, el de fake impostor, ¿vale? Vamos a estar activando el llamadas de emergencia ilimitadas. Otro que voy a activar, el de saltar los votos, ahí nos dice que es el host, así que ni lo tocamos porque nos va a votar de la partida, ¿vale? Vamos a minimizar esto, vamos acá, nos ponemos acá un nombre, vamos a ponerlos en esta vez y nos vamos a poner cotab. Para que no me deja porque está el mod menú aquí que me impide, ¿vale? Cota, aceptamos, vamos a una pública, se lo metemos a esta, ¿vale? Parece que entró la primera, sí, así es. Ya estamos aquí, como ven ahí podemos atravesar las paredes. Y aquí en este recuadro, aquí nos salen el nombre de los jugadores y en esto del tamaño de la info, lo podemos aumentar, lo voy a dejar a ver en 20. Listo, ahí está en 20. Y ahí se ve claramente, ahorita que ya empiece el juego, ahí nos va a salir quién es el impostor, ¿vale chicos? A ver, ahí tenemos marca de rojo. Vale, ahí nos dice que el impostor es Isa, ¿vale? Que va a ser el naranja, ¿vale? Ahí nos ha marcado al naranja y nos marcó otros más, nos ha marcado al rojo y al purple, ¿vale? A estos que nos ha marcado creo que son jugadores que andan igualmente con mod menú y les sale el de impostor falso como a nosotros, ¿vale? Ahí hemos ganado, hemos ganado los impostores porque imagino que cada uno hizo una kill y ganamos automáticamente, prácticamente, ¿vale? Ahora voy a buscar otra, vamos a salir de esta, le damos sexys, le damos a una pública, le damos a otra, ¿vale? Aquí esto vamos a minimizarlo porque no me deja seleccionar nada, hay que dejarlo en 10, hay que desactivarlo. Aquí desactivamos la lobby info, ¿vale? Ahí está. Vale, estamos aquí en otra, aquí está más lento pero igualmente como ven atravesamos las paredes y voy a bajarle aquí la lobby info, voy a dejarle en 7 y aquí la activamos, ¿vale? Y ahí nos sale un poco más, mucho más pequeño, hay que dejarle en 12, a ver qué tal, en 12, ¿vale? Hay que dejarlo en 12, está bien, hay que dejarlo en 12 y aquí podemos aumentar la iluminación, le damos ahí en máxima iluminación y por acá activaremos, esto es lo de velocidad del jugador, ¿vale? Hay que dejarlo en 5, para ti ya nos tocó ahí y nos ha tocado que el impostor es el blanco, sí, el blanco porque nosotros somos un impostor falso, ¿vale? Ya sabemos quién es el impostor, como ven atravesamos las paredes y todo, a ver ahora sí, no, no es el blanco chico, es el blanco, me equivoqué, solo que sale ahí de color blanco, ¿vale? Es el blanco, ahora vamos a tocar aquí el botón, vale, ya salió ahí, ahora tenemos que decir que es el blanco, me salió muy abajo esto, ¿qué pasó? Que pues aquí se bubió, se ha bubiado aquí, bueno, se bubió ahí la ventana, se salieron los jugadores y nos sale que perdimos la partida, pero en realidad la hemos ganado, ¿vale? A ver, vamos a buscar otra, vamos a salir, vamos a salirnos, ahora vamos a otra pública, a ver, vamos a meter a esta, bueno, esta no se puede porque ya se llenó, vale, nos metemos a esta, listo, Aquí nos salen, bueno, ahorita nos va a salir pues que todos son, son inocentes, ¿vale? Todos son tripulantes, ahorita nos vamos a salir aquí del mapa, hacemos lo que nosotros querremos, pero imagino que ya ahorita me van a votar por llevar mods, porque se nota claramente que estoy que me salgo de la nave y me voy para todos lados, chicos, ¿vale? Ahorita van a decir, cotap, lleva mod menú, saquemos lo XD, pero no importa, vamos a esperar, vamos a ver que se inician. A ver, quiero probar si con el color ciclado te bota la partida, a ver, ahí lo hice, no me botó, imagino que si lo hago aquí adentro me saca, a ver, porque ya son funciones de host, a ver, quiero ver, a ver, no me saques, no, no me saca, no te saca, vale, ahí estamos, podemos cambiar de color, ahorita dirán, oh, qué está pasando aquí, ¿vale? Ahí ven, ahí me ven, me ven marrón, ahora me ves verde, ahora me ves amarillo, a ver, el de cambiar mascotas, oh, no, no me puse ropa, no me puse ropa, chicos, lo siento, me olvidé, me olvidé, ¿vale? Aquí nos sale que el impostor es el purple, ¿vale? Sabemos que es el purple, a ver, vamos a clicar aquí el botón, no tengo las llamadas de emergencia, eh, no lo active, a ver, a ver ahora, a ver, what up, mmm, no active llamadas de emergencia, ¿por qué no me deja hacer las llamadas de emergencia? Si alguien sabe que hice mal, díganmelo en el chat, a ver, el de sabotaje, sabotaje al reactor, el de sabotear todo mejor, vale, el de sabotear todo, sí, vale, está el de sabotear todo y nosotros aquí andamos, eh, cancel de cambiar de color, no, seguimos ahí, a ver, reparar todo, aquí vamos ahí, vale, ahí está, perfecto, reparar todo, lo que sí no me funciona, me parece muy extraño las llamadas de emergencia, a ver, déjenme ver que active inadecuadamente por acá, como para que no funcione, a ver, voy a desactivar esto, voy a volver a activar, nada, a ver, voy a desactivarlo, cerramos, volvemos a abrir, nada, eso no es, bueno chicos, no sé que sea lo que no permite eso, pero como ven, ahí cerró las puertas, le dimos aquí en cerrar puertas en todos y nadie puede pasar, ¿vale? Nadie puede pasar, nadie puede tocar el botón, nadie puede hacer nada, ¿vale? Nosotros dominamos la partida y así pueden trollear de una manera espectacular a todos los amigos chicos, ¿vale? Así que lo vamos a dejar hasta aquí el gameplay y ahora sí vamos a pasar con los saludos. El primer comentario fue para Brian Paredes, ¿vale? Crack, tú fuiste el primero en comentar, el segundo fue para DanelXD28, el tercero ha sido para XProGames, el cuarto para Francesca Sarabia, el quinto para Yasserrey y el sexto para Ángel, ¿vale? Chicos, ahora sí seguimos con los demás saludos. Un saludo para Promaster, para LianGamer, para Meliodas, para Danel, un saludo para Isaac, para el Teletubi, para Señor Huevito, para Camilo, un saludo para Compadios, para Sergio, para Alexander, un saludo para ElGatito910, para MXM, un saludo para Isaac, un saludo para Danel, para Francesca, para Luis, para Coronel, un saludo para XPro, un saludo para Michael, un saludo para Jere, para Mati, para Juan, un saludo para José, un saludo para Emanuel, un saludo para Luis, para Otaku, para Brian, para Yamile, para Prus, para ElGatitoPro, para Munchi, un saludo para Valentina, un saludo para Aaron, para Mike, para Kaneki, para Angélica, para Rooney, para Mario, para ChocoCrispy, para FreeFighter, para Rooney, para AsterCrack, para Alejandro, para TitoVoy, para Anderson, para Suer, para RGL, para Fernando, un saludo para Gustavo, para Gerson, para Fernando, Javier, para Misael, para Matías, para Carlos Gamer, un saludo para Felipe, para Sueira, un saludo para Tizano96, para Jaco, para Gerardo, para Jayler, para Guillermo, un saludo para John, un saludo para Alicia, para Juan, un saludo para Sonic, un saludo para Juegos de Todo Tipo, para Mateo, un saludo para fans de YOLO, para Félix y Más, un saludo de Mati, un saludo a Joel, un saludo a Alex, de Héctor, de Alanis, un saludo de Maylen, para Melanie, un saludo para Ángel, para Supernova, para Scythe, para XKevin, un saludo para Fan, de YOLO, un saludo para Solun, un saludo para Trodex, para León, para María, para Darblon, para Andrex, para Ángel, para David2007, para Sara, para Diego, para Luis García, para King of Darkness, gracias por el mod crack, un saludo para Noelia, para Zay, para Apolos, para Jordan, para Leonel, para Rubis, para Samir y para finalizar un saludo para David, vale chicos, ahora sí, hasta la próxima. ¡Gracias!